Gracias a la Alcaldía de La Estrella y el Indere, los siderenses han podido disfrutar del vacacional de fútbol. Evento que inició este pasado viernes 15 de enero con un gran despliegue logístico, en un marco espectacular, con una masiva asistencia y la participación de equipos con jugadores de gran talento. Muy buenas noches, les abra Jorge Enrique Quintero Quintana, gerente del Instituto de Deporte y Recreación del municipio de La Estrella. Hoy le queremos dar la bienvenida a todos, parte de la Alcaldía Municipal, la cabeza de nuestro alcalde Johnny García, al décimo tercero, vacacional, municipio de La Estrella. En esta oportunidad el torneo cuenta con equipos internacionales como Colusa, nacionales como Rizaralda y los equipos municipales como San Luis, Carolina del Príncipe, Santa Fe de Antioquia, quienes conforman los 15 elencos junto a los del área metropolitana. Este primer fin de semana ha sorprendido la multitudinaria asistencia a las graderías de la cancha municipal John F. Kennedy. En los tres días que van del vacacional, las tribunas siempre han estado colmadas de gente alentando y apoyando a cada uno de los jugadores de los diferentes equipos. Esto gracias a la buena organización y los buenos jugadores. Me gusta venir aquí a La Estrella al vacacional todos los años, porque se ve un nivel futbolístico muy alto, jugadores unos con mucha experiencia, otros muy jóvenes. Yo en la personal también jugué, también participé en unos torneos de acá y ya simplemente vengo aquí a disfrutar con algunos amigos del buen nivel acá en La Estrella cada año en ese vacacional del fútbol. La invitación es para que continúen disfrutando del mejor vacacional realizado en Antioquia, disfrutando con cada una de las familias y amigos de este evento que apenas comienza y que promete mucho talento, goles y diversión. Hoy presentamos un saludo muy especial a todas aquellas personas que vienen participando del vacacional del fútbol, que inició el pasado viernes y que le dimos inauguración el sábado, con un balance muy positivo, un balance donde se presentaron equipos con un muy buen nivel futbolístico, deportivo, mucho respeto en la cancha, mucha participación de nuestra comunidad, de las personas que van y acompañan a los equipos. La verdad que orgullosos de tener un vacacional con esta altura, un vacacional que le ha permitido un reconocimiento a nivel metropolitano y departamental al municipio de La Estrella. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan participando de este vacacional que se llevará a cabo hasta el 30 de enero de este año. Gracias. Gracias. Gracias.